hola bienvenidas a mi canal mi nombre es romina hoy les voy a mostrar una opción más económica para papeles especiales es papeles para scrapbooking que no necesariamente son importados sino que son de la marca duograph y son papeles que pueden encontrar en mi tienda online lo primero que les voy a mostrar son estos papeles especiales que son papeles con una o un laminado de fue plateado son 220 gramos vienen 10 unidades en formato a3 y en formato a4 este específicamente el que les estoy mostrando es a 4 en la tienda pueden conseguir en formato a3 y vienen las dos versiones viene el plateado y viene el dorado yo el dorado lo probé y lo trabajé con la cameo y con la brader lo que les puedo decir es que hay que ajustar un poquito el tema de la cuchilla porque los que son intrincado y al ser un gramaje 220 gramos como no sale el corte limpio pero sacando eso la verdad que es papel que se puede usar a mí me gustan la calidad es muy buena y es digamos una opción a los papeles de fue dorado y fue de plata de joana rivero estos son los papeles de joana rivero vienen en 12 x 12 son este en específico es la cartulina que viene en 6 estas son las grofadas miren que esta es una textura muy muy linda esta es otra son creo que tres modelos dos de cada uno y es una opción digamos a la cartulina de joana rivero duograf todavía no tiene con textura es más parecida a la cartulina fue espejo de joana rivero yo no la tengo ahora en stock porque cada vez que compro vuelan están por entrar compré varias pero bueno vuelan cada vez que traigo entonces esta es una opción muy económica a comparación de lo que es la de joana rivero y es una opción que pueden conseguir tanto con duograf como conmigo en mi tienda online abajo en la caja de información les voy a dejar el link de cada una de cada uno de estos papeles los siguientes papeles especiales que les quiero mostrar son estos papeles especiales con el formato en foy de un corazón y particularmente yo lo pedí en tonos específicos a duograf ellos hoy tienen en su tienda online papel kraft un papel tipo tono durazno tienen acetato y tienen este que es una opalina texturizada con el formato de foy en corazón voy a ajustar un poco la cámara así que van a ver que se van desestabilizando pero es el tema de las iso y demás como la uso en configuración manual va a costar pero miren es para que puedan apreciar esto está hecho en foy dorado y es en forma de corazón también viene en media 4 200 gramaje 10 de cantidad los tonos especiales que yo pedí para los chicos es en tono celeste que es un tono celeste como para hacer álbumes de bebé que es un celeste bellísimo voy a acercar es un celeste bellísimo miren qué lindo miren la textura de la opalina lo pedí en rosa también es el mismo formato de duograf es el mismo voy a acercar fíjense que tiene bien en formato de corazón es un rosa tono pastel con esta textura tipo en tejada que me encanta en tono verde agua verde min que me pareció bastante interesante tenerlo se los voy a acercar miren qué belleza es un tono verde min es una lástima que no puedo usar las luces artificiales porque ustedes ven bastante mal el color personalmente es hermoso pero bueno estos son los tonos tono verde min tono rosa tono celeste blanco oro y el plateado estos son los papeles especiales lo pueden conseguir tanto en duograf que ahora tiene 20 online tiene una página de venta online o en mi tienda y abajo en la cajita de información les voy a dejar espero que les sirva este tipo de materiales que podemos reemplazar y conseguir en argentina tengo ganas de hacer más pronto se va a venir una colección que se puede encontrar en argentina y que no tiene nada que envidiarle a las españolas y a las norteamericanas así que nada si te gusta este tipo de vídeo dale like al vídeo compartilo para que esta comunidad crezca suscríbete al canal y si ya estás suscrito dale click a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que voy a subir les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao chao